Quisiera tenerte siempre En el desierto agüita mía No dejes que ya no vuelve Dientecito de mi amor Ni dejes que yo me apague Fueguecito espiritual Siempre de mis raíces Seas la tierra y tal corazón Eres solecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón ¡Nanagusa, güey! ¡Nanagusa, güey! ¡Nanagusa, güey! Mi esperanza Que algún tiempo se perdió Que se acabe tanta guerra que es muy dura Y que hay más luces como tú, aquí traiga a Dios Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Eres la paz que mi mundo necesita Consciencita de mi arte soñador Revolución más bonita de mi vida Eres mi causa, yo seré tu luchador Eres solecito de mañana Se coló por mi ventana Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Gente, se les ama Con esta Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón ¡Suscríbete al canal!